Yo no voy a darles mi nombre Y por mi esfuerzo tengo lo que tengo Responsabilidad, inteligencia Dos cosas para lograr la grandeza Mi 38 y varios cargadores Siempre ando letras, plazo de traiciones Yo soy de pleito pero doy pelea También respeto al que me respeta Con honor En mi X5 me verán tranquilo Hombre calmado, también buen amigo Joven empresario, comporte de grande Los radios de alta siempre al alcance Cuando yo agarro la parranda Me gusta celebrar con varias damas Banda y norteño para todo momento Que sean varios días para amanecernos Aquí la cosa siempre va a seguir igual Aunque me busquen no me encontrarán Mi identidad nunca conocerán Banda luego los voy a mirar Estamos en uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!